Manejar un dron con fines comerciales requerirá de una licencia especial dependiendo del peso y la altura que alcance el aparato. El gobierno ha aprobado hoy una regulación temporal a la espera de que se redacte una ley definitiva. El riesgo que acarrea el uso de estos ingenios voladores, fáciles de manejar y relativamente baratos, ha obligado a legislar con rapidez. Sobrevolar Barcelona y su costa, la ciudad de las artes en Valencia o ver Madrid desde el aire con un dron siempre ha estado prohibido. Están ya restringidos tanto el uso de drones como el uso de cualquier aeronave tripulada en determinadas áreas, por ejemplo el sobrevuelo de ciudades, zonas habitadas o pobladas, accesos, zotas y mediaciones de aeropuertos. Ante la proliferación de estos aparatos se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros una normativa temporal para que las empresas puedan trabajar legalmente. Todos los clientes están a la espera de que podamos empezar a trabajar para darles el servicio que les estábamos ofreciendo hasta ahora y que de momento está parado. En estos dos meses unos 50-60 mil euros no facturados. Venga, levántalo, venga, arriba, 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 ahí, 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 quieto, ayúdame. Simulador ayuda, es fundamental para que aprendas a manejar estos equipos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya la hemos liado. Ya está, 25 mil euros, te acabas de cargar, 25 mil euros. La gran novedad es que el piloto que realice trabajos comerciales tendrá que obtener una licencia si el dron que maneja tiene un determinado peso y alcanza una determinada altura. Venía a preguntarte si había llegado ya mi dron. Ahí lo tienes. Víctor acaba de comprarse uno de los modelos más vendidos en nuestro país. A lo mejor había que sacar un seguro de respuesta civil por si hubiera algún problema. El aeronismo ha sido siempre de toda la vida regulado y siempre la federación ha exigido un seguro. Un hobby que solo podrá disfrutar en lugares regulados para ello. Quiero que empieces pero con mucha precaución, siempre lejos de ti. No lo hagas eso, no hagas eso en la vida, no hagas eso en la vida. Profesional o amateur, una industria con mucha proyección de futuro que reclama con urgencia una regulación del sector. No hagas eso en la vida.